Uno de los presuntos responsables de la agresión a balazos que sufrió el candidato a presidente municipal de San Pedro Pochutla por la coalición por México al frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Raimundo Carmona Laredo, fue detenido anoche por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y presentado ante el juez para calificar su detención. Fue legal. Fuentes de la Fiscalía de Justicia del Estado confirmaron que la persona detenida fue en cumplimiento a la orden de aprehensión en la causa penal 215-2018 por el delito de tentativa de homicidio. Siete lesionados y daños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo el choque de dos vehículos sobre la carretera federal. Número 131, Oaxaca-Huatulco, precisamente en una curva antes de llegar al comedor El Sur. Ayer a las 17.20 horas, al parecer el conductor de una urban de la línea de autotransporte de Santa Catarina Juquila, sin placas de circulación con número económico 18, perdió el control de la misma por lo que se impactó contra una camioneta cabina y media de color blanca, con placas de circulación NG3702 del Estado de México, la cual era conducida por Gregorio Ríos Méndez, originario de la cuarta sección de Zola de Vega, el cual se dirigía a su domicilio. En Coyantes, Pinotepa Nacional, la costa oaxaqueña tiene potencial para producir cacahuate para consumo humano e industrial. Solo se requiere el apoyo de gobiernos federal y estatal, a fin de sustituir las importaciones que se traen de Estados Unidos, Paraguay, India y China, afirman agricultores. Tan solo en la zona de Coyantes se cultivan más de 500 hectáreas de la legumbre, pero tenemos grandes extensiones de tierra y suficiente agua como para incrementar la producción.